Me parece que el conjunto de Bravos está cerrando bastante bien este primer tiempo como bien lo mencionaba Dani Barba, utilizando mucho las bandas para llegar al frente Lescano recuperando la pelota, tocando en el centro para Joaquín Esquivel que abre para Intriago Atención porque va a entrar al área este debutante en el fútbol mexicano Aquí mete el sabatazo, aquí está el gol ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Bravos! A segundo poste, Darío Lescano llega para concluir la jugada Un servicio de tres dedos, filtrado imposible para la defensa ¡Sorpresa en el Cuauhtémoc! Ya lo ganan los Bravos de visitante Se venía comentando de que el conjunto de Bravos estaba cerrando bastante bien el primer tiempo Hay una serie de confusiones en la saga del conjunto poblano Ahí veíamos hace rato a los cinco aficionados que vinieron de los Bravos Celebrando aquí en el Estadio Cuauhtémoc Pero la defensa del Puebla se distrae Deja completamente solo para que remate el delantero de Bravos Y es ahí donde Lescano con el arco abierto Sin que este Nicolás Biconis pueda hacer algo Empuja el balón y ya estamos hablando del primer gol del partido Ya habíamos hablado de la importancia del juego por los costados Apareció muy bien Flavio Santos Que comenzó el partido jugando por la derecha Hacia los minutos finales se cambia el flanco izquierdo Y es ahí donde como un desborde fantástico Ingresa al área Pone la pelota entre el manchón penal y el área chica Y ya habíamos hablado de cómo Néstor Vidrio Le cuesta trabajo cargado hacia la lateral de la derecha Eso lo detecta muy bien el equipo de la frontera Lustiza está integrando el top ten de goleadores históricos de Puebla O sea no es cualquier cosa El chavo es la emoción de la gente Joder es un ídolo Con razón cuando entró Matías a Lustiza Vi que Omar a la distancia sacó los pompones Y empezó a sacudirlos como porrista Y ahí está justamente el chavo a Lustiza Pegado al el col izquierdo Gol, 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 golazo de la Franca. Gol. De Puebla. El recién ingresado a la pierna izquierda de Sera. Gustavo, Matías, a los testa. Que recibe la pelota a 17 metros de la portería En la sonrisa en la media luna Logra girar sobre su propio eje Mete un tremendo zurdazo que sorprende a Vasco Pellado Termina antechando al portero Y ya se cantó el del empate Yo te escucho, Enrique Martínez Qué golazo que acaba de hacer Matías Salustiza Ya lo comentábamos Que cuando ingresó se buscaba que tuviera un socio Lucas Cavallini Pero esta vez el delantero argentino agarró la pelota La techó para que Vasco Pellado no la pudiera alcanzar Y entonces sí, cantar el empate Y entonces emocionarse todo el estadio cautelar Que ha tenido una muy buena entrada A pesar de que el partido parecía no ser tan espectacular Estarazo defensivo y después el complemento por parte de la saga poblana Pero de inmediato recupera Juárez Que quiere cerrar fuerte Omar, ¿cuánto se añadió entonces? Anunciaron tres, te dejo jugar de peligro Tres minutos y viene intentando la descarga por la derecha González Pablo, ole, pisa la pelota Entrega con el Chavo, que abre por la izquierda Primero con Noar Fernández, Fernández dentro del área para Cavallini Surdazo para adentro Gol, 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 gol de Puebla Gol, 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 gol de Puebla Una jugada colaborativa preciosa Que nace al contraataque por la derecha Que se va desenvolviendo por el centro Y que termina por la izquierda Fernández para Puebla La pelota que se le termina colando a la defensa y el canadiense que no perdona tremendo surrazo. Extra, extra, Puebla va a ganar un partido de fútbol. Yo te escucho, Enrique Martínez. El conjunto de Puebla, vaya manera de jugar este segundo tiempo. Ya le decíamos, estaba jugando bastante bien en este complemento y ahora Lucas Cavallini logra poner el tanto de la victoria. Este equipo de Puebla volvió a emocionar a su afición. Vaya manera en la que remató, llegó a segundo poste y ante la salida de Vázquez Bellado no tuvo de otra más que aniquilarlo y ya está ganando el Puebla 2 por 1 a instantes de que termine este partido. Equipo que estrena técnico gana y estamos a segundos de que eso se confirme. Salvador González. ¡Qué golazo! Se conjuntaron González, Alustiza. Finalmente el servicio y Matías Alustiza que se convierte en la gran figura. Jalando la marca, se acabó el partido. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó el partido, damas y caballeros! Muchas gracias.